Tenía que llegar a lo más top de esta semana y así lo ha hecho. Son las graves acusaciones que se han dado alrededor del altavista Club de Fútbol. A su presidente Antonio Brito, que ya ha anunciado que no continuará, se le acusa de gestionar el dinero del club con otros fines. Así lo ha manifestado públicamente Narciso Pérez, un hecho que ha hecho que la situación sea insostenible. A todo esto se le suma la no tramitación de las fichas de jugadores que ha hecho que no puedan disputar partidos de la siguiente jornada. Seremos muy atentos a la situación económica de este club y por ende cómo repercuten sus diferentes categorías. Así lo hemos demostrado con la entrevista al propio Narciso en los micrófonos de esta casa donde asegura haberse encontrado el club totalmente desmantelado. Para conocer más sobre la situación comprometida en la que se encuentran, pueden escuchar la entrevista al completo y encontrarla en nuestra página web radiomarcalanzarote.com realizada por el compañero Guillermo Uruñuela. Pero esto no es todo en cuanto a noticias extradeportivas porque también hay malestar en el Inter de Playa Onda con la decisión tomada por el que era el primer entrenador del regional. Fernando Granados decidió no continuar al frente del conjunto 48 horas antes de un encuentro de liga, algo que generó enorme malestar al club y así lo hizo conocer en sus redes sociales al hacer pública la decisión del ex técnico, quien presentó su dimisión sin argumentos y de manera imprevista para jugadores y directivas. Hasta aquí las noticias más destacadas de esta semana.